Que para el tren no mantiene, vete con quien tenga la cara Y no voy más a hablar, te estoy escuchando Que te has sufrido, y la verdad es que no has Mucho mejor que tú, si quieres oír tus besos Aunque lo que quieras, quieras, quieras Porque en el primer tiempo, en el que me hace feliz En el cual que te hicieras, si vas a acordar o no Si quieres oír tus besos, con el alta voz Y cuáles deseos de la vida, que acabo de, no sabes Te he metido mucho más, ya digo otra vez Dice Cuídate que no vas a escuchar, que estás hablando bien Permíteme, te voy a ponerle en su lugar Voy a ponerle en su lugar Amigo Que para el tren no mantiene, vete con quien tenga la cara Y no voy más a hablar, te estoy escuchando Que te has sufrido, y la verdad es que no has Mucho mejor que tú, si quieres oír tus besos Aunque lo que quieras, 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 quieras No quiero perder el tiempo, que ella me hace feliz Te da igual ni que decir, si te vas a acordar el dolor Si quieres oír tu voz, si quieres oír tus besos y en cada uno de ustedes y y y y y y y